que de alguna u otra forma son claramente uno de esos videos que ustedes no se pueden perder, porque muchos piensan que rock y Dios no van de la mano, pero ese no sería el caso en Perú, donde estas monjas promueven su fe ante el creador al ritmo de esta música. Once hermanas conformaron un grupo llamado Ciervas, acompañado por músicos de ocho países. En los videos virales se pueden ver a las religiosas cantando vestidas con sus hábitos y tocando baterías, bajos y guitarras al estilo de las superestrellas del rock.